Bueno, pues todo preparado, ahí está, es la final de la FIFA entera Team Wake Up, jugando con el Real Madrid, a la izquierda, con actitud defensiva, como estamos viendo de momento, sale David Arbolí con el Milan, táctica de presión al rival, lo hace Adam Wister, primera bola de partido, el balón aquí en la parte derecha lo tiene Arbeloa, Arbeloa que se puede hacer, se apoya en Xavi Alonso, Xavi Alonso de nuevo con Arbeloa, Arbeloa se la pide al espacio de Di María, bueno el control de Di María, se da la vuelta, le está tapando, por ahí como puede, en la ayuda, Abate, bien Abate, ahora se hace con la pelota Maga, con sacarla en largo, juega en corto para Thiago Silva, Thiago Silva, balón para Antonini, Antonini en la parte derecha, 4 para 5 de la primera mitad, empate a cero, es la final, es la final lo que todos esperábamos, Sidorff con Nocherino, todavía en terreno del Milan, jugando poco a poco, el espacio que queda para Clarence y Donimo, aquí en la parte derecha, lo deja para Robinho, ahí está Robinho, vale interés para Ibrahimovic, Ibrahimovic que se puede frenar, efectivamente lo hace Sikeri de 1 de 2, atención dentro de la de Zlatan, que bueno el regate, sigue con la pelota, la cortó en última instancia, la defensa remade, pero atención Robinho, que la ha vuelto a cazar, cuidado con esos despistes que le pueden costar muy caros, a Máximo 12 está muy atento Adam, que ya hemos visto que es capaz, de aprovechar cualquier mínimo error, de sus adversarios, la pelota que se marcha fuera, balón de nuevo, en posesión para el Milan, en terreno ya del Real Madrid, el esférico que llega para Osil, Osil con Arbeloa, Arbeloa, sigue con el esférico, la pone para Benzema, Benzema que caza ese balón en el centro del campo, la deja para Osil, Osil sobre Cristiano Ronaldo, ahí está Cristiano Ronaldo, sigue con la pelota, la puede perder a punto, se tiene que apoyar en Kaká, Kaká por la parte izquierda, se la pedía a Marcelo en la incorporación, decide jugar sin embargo con Osil, atención Osil, viene ahora Di María abriendo el campo, se marcha por dentro o por fuera, quería meter el centro, la pelota que se va a marchar, se queda de esquina. El balón que lo pone, Osil, Osil, balón arriba, el punto de penalti, el remate que se queda corto, cuidado Benzema dentro del área, abajo a Biati, hay penalti, 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 penalti del Milan, atención porque va a tener la oportunidad el Real Madrid, Cristiano Ronaldo, aviati bajo palos No puede pegar Cristiano, pierna derecha Gol, 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 gol Gol De máximo 12 Se adelanta máximo de penalti En el 15 de la primera mitad 1-0 Se le ponen las cosas complicadas ahora Para Adam Que se ha mostrado totalmente infranqueable Durante todo el torneo Es capaz de darle la vuelta a la pelota para Ibrahimovic Ahí está el balón interior La corta bien la defensa del Real Madrid La saca con criterio Hostil para Cristiano Ronaldo No llega Cristiano Quiere tapar por ahí La defensa del Milan Lo hace bien con Pato Sin embargo bien ahora se marcha de la presión para Cristiano Ronaldo Aquí en la parte derecha Se la pide interior dice Cristiano que no Que me la juego yo por dentro, por fuera, por dentro, por fuera Me voy por dentro, balón para Di María Ahí está Di María, quería tirar el quiebro Bien ahora la defensa del Milan Cuidado a la contra que puede hacer daño Ahí está Robinho Robinho que se frena, balón para Botén Ataca Adam con el Milan Buena la pelota para Ibrahimovic Intentaba conectar Con Robinho no llegó Y viene echando una mano desde atrás El Madrid que recupera el cuero Recupera el mando del partido Di María Cono Sil Línea de tres cuartos Parte derecha Quien ataca, quien defiende Ataca al Madrid Defiende el Milan La pelota que se va a marchar Se la saque de banda A favor Del Real Madrid En la parte derecha Ahí en el pico del área La caza Cristiano Lo deja para seguir El centro de Oseo El segundo palo Bien abierto y sin problemas Ataca la pelota Y la pone ya cerquita para Antonini Antonini con Filipe Mextes Este con Sidorf Rápido para Botén Sobre Nocherino Cuidado porque el error Puede ser importante Atención que aparece Benzema Benzema que se viene por el centro Tiene que frenarse cuando pueda Vamos a ver si se da la vuelta Porque tiene hasta tres jugadores Ahora dos Se marchaba con el regate La pelota que no ha salido Y el último en tocar Fue Nocherino Por lo tanto Será bola Para el Madrid Veintisiete de partido Uno a cero Sigue venciendo Máximo a Adam Quister La pelota para Arbeloa Balón interior para Benzema Vamos a ver si se puede hacer Balón arriba El remate que no llega La saca la defensa Del Milan Esférico que llega A los dominios de Marcelo Marcelo con Arbeloa Moviendo la pelota De derecha a izquierda Ahora bien El Real Madrid Pelota interior para Benzema Vamos al Benzema No se quería ir Era complicado Y el Milan Que en esta primera hora De juego Está costando un poquito Meterse en juego Está costando Momento mejor el Real Madrid Juega Antonini Antonini con Sidorff Sidorff que quería dejar El balón Lo deja aquí bien En la parte derecha Para Robinho Ahí está Robinho Qué bueno el balón Incendio para Ibrahimovic Vamos a ver Que la puede tonel Le sale Sergio Ramos Sigue Ibrahimovic Se la pide en la incorporación Bogatén Vamos a ver Bogatén el balón interior Para Ibrahimovic No llegó La defensa del Madrid Que la saca Rasita Y en corto Poco a poco Y vuelve a jugar Un poquito con orden Tapa bien ahora el Milan Que sabe que va perdiendo Pero también sabe Que va a tener las suyas Juega Di María Di María para Cristiano Ronaldo Parte derecha Carril del 7 Se apoya atrás de nuevo Con Di María Este con Ozil Ozil que se ofrece Levanta la vista Decide darse otra vuelta Más caracolea Y retrocede Son sus propios pasos Se vean eso con Benzema Benzema le dice a Marcelo Sube compañero Que te la dejo Efectivamente para él va Ahí está Marcelo Marcelo que mete El balón interés Para Benzema Benzema que la pierde Recupera el Milan Guateng Y vamos a ver Que no sabemos Que le ha pasado Ahí con el Y no sabemos Lo que ha pasado En este momento De partido Porque ha habido Una pausa En el juego Y vuelve el juego A reanudarse 39 para 40 De partido Juega el Milan Mexes con Antonini El balón para sido La pone arriba Robiño Atención que no hay Fuera de juego La puede tener El Milan Ahí está Robiño Puede ganar línea de fondo Pone el centro Arriba y Bremovic No llega tampoco Boateng Pelota para Arbeloa A sacar Arbeloa Con Osil Osil con Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Que se marcha aquí Por la parte derecha Mete la pierna Para llevársela Y por lo tanto Será saque de banda A favor del Madrid Que la pierde Rápidamente Recupera Nocherino Con Pato Ahí está Pato Con la parte izquierda Quería tirar el regata Se tiene que frenar Porque la idea no le gusta Se apoya Nocherino Nocherino corriendo Por el centro Balón interno Para Pugateng Ahí está Pugateng Con Ibrahimovic La puede tener Mete bien la pierna Para sacarla La defensa Merengue Dos minutos De añadido Y sigue jugando Di María El Real Madrid Que ha tenido Una ocasión Y la ha convertido Cristiano Ronaldo La pelota Que si quiere ir Por la parte derecha Se la pide al hueco La va a dejar para Arbeloa Arbeloa que puede poner En el centro Se frena Se la pide de nuevo Al espacio Quien nadie dice Arbeloa Espera un poco Que para quien no me gusta Sin embargo la deja ya Para Cristiano Dentro del área Intentaba irse con un Autopase Y final Final de la primera mitad Con ese resultado De 1 a 0 A favor del Real Madrid En esta final de la FIFA Interactive World Cup Hay mucho en juego Y comienza ya la segunda mitad Pelota para el Miran Juega Abate Adam que tiene que buscar La igualada Al menos para irse A la prórroga Pelota para Abate Abate Balón arriba Para la carrera De Alessandre Pato Esta puede ser buena Ahí está Pato Gana el pico del área Se viene por el centro Se va por fuera Pato Otro más Vamos a ver Pato La pega Pato Fuera El disparo de Pato La jugada individual Que se marchó Cerquita Cerquita del palo Por poquito Se ha marchado Esa bola El balón Que lo vuelve a tener Mila Que se tiene que volcar Al ataque Si quiere buscar la igualada 50 de partido De nuevo Pato Que es el más activo El que la pone Balón arriba Pelota de Movic El repate Se marcha fuera Lo intentaba Zlatan Pero esa pelota Se marchó a córner El balón arriba Que lo puede poner El punto de penalti Zlatan no llega La pelota queda suelta Se la saca de encima La defensa como puede Acá Aparece para echar una mano Cristiano Ronaldo El balón de Cristiano Que lo tiene que dejar Atrás para Osil Marcelo Marcelo con Osil Juega el Real Madrid Partizquierda para Marcelo Marcelo sobre Cristiano Ronaldo Que se la pedía al espacio Tiene que ir por ahí Mexes A tapar un poquito las ideas El esférico que llega para Osil Osil que la deja para Cristiano Ronaldo Ahí está Cristiano Balón interior Se quiere ir por dentro Por fuera Por dentro Por fuera Aguanta bien Las acometidas Adam Con el Milan Atención Marcelo Que ahora sí que puede tener La opción del centro Se viene para atrás La deja para Osil Qué bueno quebró a Osil Dentro Se va a marchar Y esa pelota Que va a ser saque de puerta Saque de puerta A favor Del Milan La pone arriba La peina Viene Ibrahimovic Sobre Pato Pato que no controla Como debe Pelota que queda para Marcelo Que la deja ya con la pierna izquierda Sobre Benzema Benzema Sobre Kaká Kaká que se marcha Se la pida al espacio Dice que no Que voy a seguir 58 para 59 9 de partido Sigue el 1 a 0 En el marcador A favor de Máximo Arriba en el escenario A la izquierda Adam Desde Inglaterra Que de momento Va abajo en el marcador Pero es capaz de lo mejor Como ya hemos visto Durante todo el torneo Ahora la pelota que salió Y será balón Para el Real Madrid Ahora se equivoca Cuidado porque la recupera Robinho Viene ahora sobre Seedorf Seedorf con Boateng Boateng que la deja sobre Ibrahimovic Ibrahimovic con Nocherino Nocherino con Seedorf Seedorf con Boateng Ataca al Milan 63 de partido 1 a 0 En la final Final, final, final De la FIFA Interactive World Cup El que gane Este clasificatorio Tendrá su plaza Atención libre En movimiento En el área Que la puede tener Zlatan Intentaba Hacer ese recorte Cortó bien El último defensor Lo ha tenido cerca Juega de nuevo el Real Madrid Xavi Alonso Moviendo para Marcelo Estamos viendo Como las líneas Ahora del Milan Se han estirado mucho más Tiene que Buscar esa presión Para tener el empate El 66 para el 67 de partido Ahí está Boateng Boateng que deja el balón Interio sobre Ibrahimovic Ibrahimovic sobre Pato Pato que se intentaba Marchar corta bien Ahora la defensa Del Real Madrid Y María Que intenta salir con criterio Cuidado Porque el reloj Sigue corriendo A los minutos 69 de partido 1 a 0 El resultado a favor Del Real Madrid De máximo Ahí está el balón para Abate Abate que puede poner el centro No llega En la pelota Que queda suelta Vamos a ver Robiño La pega Robiño Casillas fuera No se lo cree Adam La ha tenido en sus botas Ese Empata el balón Arriba El punto de penalti Remata Por ahí Felipe Mexes Se marchó la bola Y por lo tanto Será saque de puerta La pega arriba Sobrevuela el cielo Es esférico El balón que queda suelto Totalmente Para la posición de Antonini Ahí está Antonini Que la quiere dejar sobre Nocherino Nocherino con Zlatan Vamos a ver Zlatan Ibrahimovic Se puede marchar en velocidad Le está cubriendo Coentrao Se marcha Zlatan Bien Coentrao Mete la pierna derecha Para rebañar esa pelota Últimos 15 minutos De partido De esta final de FIFA Interactive World Cup Son los dos mejores jugadores La tiene Cacá El disparo de Cacá El palo La pelota que queda rechazada De nuevo Abbiati Doble oportunidad Para Máximo Que ha tenido el 2 a 0 Vamos a ver el centro Queda el punto de penalti El remate Abbiati Sin problemas Atrapa esa pelota Saca ya rápido el Milan Balón para Buateng Amaga Buateng Se tiene que dar la vuelta Se la pide Zlatan Pero estaba cubierto Decide combinar con Abate Abate sobrepasa la divisoria Ahora sí Sobre Ibrahimovic 78 de partido Buen balón para Seedorf Cuidado porque atacan 4 Sigue Seedorf Están fuera de juego La tiene que dejar aquí La parte derecha para Robinho Robinho balón interior Tapa en defensa Y es pelota Para Iker Casillas Casillas que la pone ya jugando Rasito sobre Arbeloa Arbeloa Que decide ir a jugar Con quien con nadie Porque el balón de nuevo Ha llegado en los dominios D'Alessandre Patojoa con Nocherino Nocherino con Seedorf A punto de perderla La pierde Se marcha bien al suelo Con todo el defensor del Milan La pelota que llega para Robinho Robinho va al interior Para Buateng Puede ser buena No va a llegar Buateng Sí que va a llegar Coentrao Ojo porque Coentrao ahora Se marcha para el otro lado Y ese saque de la finalidad Cambios en los ajustes. Estamos en el 82 para 83 de partido. Es evidente que el resultado no le sirve. Ni mucho menos a Adam. Y sí que le sirve. ¿Y de qué forma máximo? Que puede convertirse en el campeón de FIFA Interactive World Cup. Llevarse la plaza y también el premio del televisor de 40 pulgadas. El balón que va a volver a rodar ya en breves instantes. Y queda muy poquito. Estamos en la final. Los nervios están a flor de piel. Hace cambios en la formación. Vemos como el Madrid se pone con un 5-4-1. Para defender y cerrar con todo. Cambia a Adam a un 3-4-3 con el Milan. Estamos viendo los últimos cambios también en las alineaciones. Defiende con todo. Ataca con todo. Duelo ahora. Intercambio de golpes. La pelota para Iker Casillas que la va a poner ya en movimiento. Estamos en el 83 del partido. Se marchó. Hubo doble cambio por parte del Madrid. Para intentar defender un poquito más. Estos minutos se quedan pero lo intenta poner Zlatan Ibrahimovic. La pelota para Emanuelsson. También el recién ingresado en el terreno de juego. Tiene que cortar la defensa del Madrid. El balón que se marcha afuera. Y por lo tanto va a ser saque de banda a favor de Emanuelsson. La pone el Milan. Pelota para Seedorf. Este sobre Pato. Queda en menos de 5 minutos la pelota para Guatén. Balón interior. No va a llegar Zlatan. Se la quita de encima. Arriba el Real Madrid. El esférico que queda suelto. Corre Emanuelsson. La gana el segundo. Sigue Emanuelsson. 87 de partido. 1 a 0 a favor del Madrid. A favor de Máximo. Balón interior para Guatén. Guatén con Siddor. Defendiendo con todo el Madrid. Atacando con todo el Milan. Ahí está la pelota para Higuaín. Higuaín con Kaká. A la contra puede hacer daño el Real Madrid. En el 88 del partido. Bien ahora el recorte. La quiere dejar Kaká. Para que sea para quien para nadie se equivoca. Recupera a Mexes. Puede ser la última de partido. 4 de añadido. Ahí está Guatén. Se marcha por la partida izquierda sobre Pato. No le queda tiempo el Milan. Tiene que meterle un poquito de velocidad a Adam. Ahí está la pelota para Pato. Pato con Seedorf. Balón interior para Zlatan. No llega. Corta bien la defensa del Madrid. Se la quita Benzema. Patadón arriba. Para que controle a Biate. Cuidado porque estamos ya en los últimos compases de partido. La pelota que queda totalmente arriba. Rifata en la divisoria. Va a ser el saque de banda. A favor del Milan. Puede ser la última. La pone Boatén. Boatén. Controla ese esférico. Se marcha para arriba. Vamos a ver Boatén que la puede tener. Se tiene que dar la vuelta. Se frena. Se apoya Novata en línea de tres cuartos. Pegadito a la línea de Carl. Recupera a Marcelo. Se la quita de encima y final. Final. No, no. Y saque de banda. Y saque de banda. Parecía que había sido el final. Pero no. Y saque de banda. Puede tener la última Adam. Parte derecha con Robinho. Vamos a ver. Se frena. Puede poner el centro Robinho. El recorte es bueno. Se tiene que marchar balón arriba. El remate que no llega. Pelota suelta. Dentro del área. La pega arriba. El segundo para Ivraimovic. ¡Casillas! Atrapa Casillas. La pone arriba. Y final. Final. Final del partido. Cuidado porque se suben.